Piensan que ha sido fácil, que todo ha sido regalado Mal no saben lo difícil, las caídas, los tropiezos que uno ha pasado La gente no más critica, lo que uno ha hecho mal Más son pocos los que admiran, los que ayudan y te aplauden cuando tú te levantas Pero a lo que le tiras un día de estos tienes que pegar Y aunque esté noblando el sol para todos tiene que brillar Y aquí siempre he estado le echando la mano, cuantas veces pueda ir sin humillar Porque ahorita estamos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Porque en esta vida todo se nos va Y hoy he pasado de todo, que a nadie me va a contar Empecé vendiendo mota Luego me gusta el dinero, vendí pelico y cristal Una herradora suprema Es un gusto pa' tomar Que no falten los caballos Las mujeres, los partidos y la banda pa' empezar Pero a lo que le tiras un día de estos tienes que pegar Y aunque esté doblado y esto es para todos tiene que brillar Ay, madrecita, la edad es con chico para mis carnales, toda mi naltad Aquí me despido, me dicen el fin y allá por el chante me verás Y así es, compadre Salud pa' compadre, 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 así es ¡Uh! Salud pa' compadre It´s Salud pa' compadre, 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 compadre Mamába